Aleluya, 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 aleluya Tu gracia y tu poder por toda eternidad Yo cantaré tu gloria y tu bondad Tu gracia y tu poder por toda eternidad Yo cantaré siempre tu amor Pregonaré dichoso tu lealtad Pues eres tú, oh mi Señor De todo bien, pero en de mananciar Yo cantaré tu gloria y tu bondad Tu gracia y tu poder por toda eternidad Yo cantaré tu gloria y tu bondad Tu gracia y tu poder por toda eternidad Sellaste tú la alianza fiel Y tú elegido en ti feliz confió Tu trono está en tu poder Y para siempre en ti se estableció Yo cantaré tu gloria y tu bondad Tu gracia y tu poder por toda eternidad Yo cantaré tu gloria y tu bondad Tu gracia y tu poder por toda eternidad Eres Señor Padre creador el salvador, el rey universal, tu resplandor, la creación, refleja hermosa, inmensa y tu bondad. Yo cantaré tu gloria y tu bondad, tu gracia y tu poder, por toda eternidad. Yo cantaré tu gloria y tu bondad, tu gracia y tu poder, por toda eternidad. Padre criador, Dios redentor, y santo espíritu consolador, gloria y honor a la Deidad, al uno y trino por la eternidad. Yo cantaré tu gloria y tu bondad, tu gracia y tu poder, por toda eternidad. Yo cantaré tu gloria y tu bondad, tu gracia y tu poder, por toda eternidad.